Bueno, hoy estamos con un nuevo video de ese Venimos con toda la actitud del mundo, la cara de estas bichas Ya pues, pónganle ambiente, pónganle coco como cuando ven un bicho Porque había el humo, me está viendo llorar Bueno Está segura Ajá, yo creo que se acuerda del ex Ajá, el bergazo de agua Miren, gente, aquí ya están los pasteles Ya estamos viendo cuántos los va a tocar cada uno, uno, dos Algo quemadito, pero bueno Y este Yo ando a pipiriznay porque voy a la iglesia Cada uno lleva aquí, va Vamos, nos falta freír todo eso Ay, que no importa Tenemos los pescaditos, ve El puño que agarramos Se ven ricos, oye Ahí que le echen ellos Esto se ve rico Igual a mí Miren, ricos igual a mí Sí, para que se vea Mire, rico igual a mí y tostados también Miren, el chile Frank no le gusta Tostada, se dijo Yo estoy tostada, pero buena Lo tostado es lo más bueno Ah, obvio Esta salsa es la diferencia La Susana había hecho una salsa pura sopa Que ni sabor se sentía Oye, la Susana Pero bien conmigo No, que a la vez valga Tómala Cinco Se la dejó ir de un solo Sin pensarlo De un solo De un solo, de un solo Miren que yo sí soy buena camarógrafa Así muevo la cama Bueno gente Creo que a esto se les ha olvidado decirle Que se suscriban Que le den like Que activen la campanita de notificaciones Y que comenten Que les parece Y si van a querer pasteles Venga Que aquí les vamos a vender O no crean que les vamos a regalar Es broma Activen la campanita De la notificación Activen la campanita Y ahora estaba la pichina Y no habían alcanzado Los pasteles Bien, mira Aquí están los otros pasteles Y vos, ¿qué decís? ¿Vas a querer? No, dice que no Claro que sí Diga la osa La primera La osa no le gusta Que hacen pasteles Bueno, aquí se pueden sentar Otros dos Y ahí ya voy a quitar Esos pasteles Para que se acomoden Ahí viene la Ajá La orbe Confecida mía Ay, primera y última Ay, como me adivino Porque yo lo metí al freezer Dije yo para la hora Aquí tengo el piso Porque vean Que lo voy a pagar Y no hay luz Pero siempre es helada Pero va a estar rico El jugo de la madre Ahí se va a buscar los vasos Miren Yo creo que voy a... Enseñe como come usted ¿Cómo come? Abra la gran bocota Con los pies Come, Fran No, este es mi bocado La Lady La Lady se le enseña Cómo se come La verdad Nadie la ha visto Comiendo papas Dende A mí me imagino Ella come todo Una experta Ajá, la Lady Yo cuando Cuando te comiendo La Lady bien tragona Vale No, el fraco Si Si Pero le dije Que yo cuando Como No hablo Si Si Muy poquito Ay, no hay que Estación Una vez que te comió La hocha y pupusa Casi la hocha Comió la Lady Eh Tres pedacitos de gente Nomás Pero la carne me ganó Ja Yo que puede Me voy a comer Ocho pupusa A mí casi no me gusta Pues tengo la leche Para la hoja Si El que estamos Que no es una beja llifra Billete Bueno gente Aquí está la que agarré yo De Frank Les iba a enseñar Las pulseras de amor Que doy yo Miren las pulseras de amor Que me da Que doy Porque a mí Porque a mí No me dan Yo estaba en una fundación Ajá En una fundación Cuando tengo Quiero ver Dice un Un meme Ya se lo puede enseñar Porque si me gustó Para todos los que han visto La película De Juego del Calamar Que la hacen Los coreanos Y es hermosa Me encanta Me gozina Esta muñeca Esta muñeca Esta mona Me da miedo A mí Esto se lo puede enseñar Aquí me veo yo Miren Por si me quieren ver Ahí soy Ustedes no han visto La Mona Lisa Bien Yo si la he visto Yo si he visto La Mona Lisa ¿Quién es el autor? El autor de la Mona Lisa Es Ajá Eduardo Da Vinci Es el que la Retrato Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Yo dije Eduardo Ah De Eduardo No han visto la Mona Lisa No porque lo dijo No han visto la Mona Lisa La Mona Lisa La Mona Lisa Ni un solo Y no la Mona Lisa La Mona Lisa Este ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué es seria? La Mona Lisa ¿Qué pedo? No se explica ¿Por qué la pintar? Es que si no hay Que es la escultura Más famosa Que Que de Oda Vinci ¿Pero por qué? No entiendo por qué Porque ella era la Mona Lisa Por eso fue famoso Por ejemplo Píntenme a mí Y Dios mío Se hacen famoso Con ese retrato Se desmayan Se desmayan Del amor Que van a sentir Del susto también Pero Pero eso ya Eso van a ser Los nacos Que se van a desmayar Del susto ¿Ok? Esos son los que no saben De arte Ajá Esos son los que no saben De arte Así que ajá Yo soy guapa Aunque no Aunque lo nieguen De arte no Yo me harto Y soy arte Por eso Por eso en la foto Que subo Me comentan Eres arte Porque me harto Le digo yo Que de arte No, no Que de harto Le digo Sí Estoy bromeando Si voy a pensar más Aquí nadie pierda más Por cierto Síganme mi Facebook Todos somos Como síganme mi Facebook A ver qué Iba a decir la ley Y todos somos Todos somos igual Artones Bueno y miren A mi dolor me agarró ¿Quién se va a repetir? Allá hay más Y yo no voy a comer Le vamos a dar finalidad El video ya Vamos a seguir grabando Se grabo ya y vos comes Vamos a seguir grabando Bueno gente Sigan nuestras redes sociales En Instagram Como Aventuras en Familia En Facebook Como Aventuras en Familia Y en TikTok Como Aventuras en Familia Cero Ajá En TikTok La famosa Bailarina Y disculpen Si fueron a buscar Al TikTok Potasio Bailando potasio Sí me lo hicieron Si no han visto Los videos que hemos subido Bueno Solo dos videos Hemos subido en TikTok Vayan a verlo Ok Denos su apoyo Su pollo ahí Manden pollos Le damos finalidad Al video ya ¿Verdad? Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Y lo vemos en la próxima Y salud Si está comiendo Está almorzando Está cenando Y saludos a todos Ahí en especial A todos mis culitos Hasta mis mami Hasta todos mis yernos A los yernos Que me mandan ahí Diciendo Yo soy novio de Yasmín Y le digo yo Yasmín Y le digo Bueno Soy el novio de su hija Me dice Y le digo yo Perdón Pero mi Jimena no tiene novio Yasmín Ella no sabe Ni lo que quiere Ahorita Y le dijo Mi mami Mira Y le dice Yasmín es menor de edad Todavía no puede tener novio No tiene permiso Y le dice él Este Pero amigo Si algo así Y a mi mami Lo dejan visto Y le dice Suegra Suegra Por favor No me dejen visto Ella no le respondía Le mandé una carita enojada Y él hasta Me decía Ay no Tengo miedo Tengo miedo Cada vez que mi mami Escribía Bueno ahí le contamos La historia Bueno Bye gente Bye Bye